Muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Luna Mobile Vamos allá, entrando al juego, de momento parece que se encuentra únicamente en coreano Ahí tenemos para crear nuestro personaje Tenemos un arquero, una guerrera, vemos aquí sus habilidades Otro guerrito, estamos bien mis paradigmas, bien tanque Una maga y por aquí abajo tenemos un mago oscuro Y otro mago oscuro, la verdad que sí, a la simple vista la diferencia no se ve muy bien Tendremos que ver por aquí abajo las habilidades Este más bien casi parece más melee que otra cosa, vemos ahí Hace daños más cerca Depende de cada uno, sí, parece que son otros dos tipos de mago oscuro distintos Yo voy a coger al arquerito, ahí tenemos la apariencia Vamos con esto ya Nombrecillo de personaje por acá Máximo 10 caracteres del nombre del personaje Vemos que podemos crear varias cuentas De momento voy a crear solamente esta Y a ver que nos encontramos Primero, mi decisión de introducción Lo saltamos Ahí está nuestro personajete Ahí lo movemos Habilidades parece que de momento no tenemos Solamente tenemos los disparos normales Manteniendo pulsado Este disparo automáticamente Pero no podemos moverlo Mientras disparamos Yo pensaba que igual sí podríamos moverlo Pero se ve que no Vemos ahí para alejar la cámara Cuanto más lejos mejor Esto tiene pinta de ser un tutorial Porque vemos aquí arriba que podemos saltarlo Vale, vamos a saltar esto Saltamos este otro Saltan los videocillos todos Esperemos también que no tarda ahora demasiado en cargar Ahí estamos Bueno, nos explica todo lo que aparece por el mapa Lo que pasa es que todo en coreano Entonces iremos viéndolo más bien por nuestra cuenta Ahí tenemos nuestra primera habilidad Mantenemos ahí pulsado Pocióncillas Vemos ahí Mantenemos pulsado durante bastante tiempo Para que la use automáticamente Ahí nos salen las noticias Por aquí tenemos misiones secundarias Misiones principales Me ha aparecido aquí ahora este tutorial Que no lo ha llamado nadie Aquí tenemos la principal Saltamos Saltamos Y ya se mueve automáticamente también Mientras tenga esto Con el circulito alrededor Vemos aquí en el minimapa Donde se encuentran los enemigos a matar De gráficos aún está bastante bien Ya está Solo era uno Y por ejemplo Lo que no nos indican Es al nivel al que iremos desbloqueando habilidades No se ve nada por aquí Y tampoco se ve demasiada gente Detalle importante La conexión parece que A pesar de que el video se encuentra en Corea Va bien Vemos ahí están Las tres rayitas en verde Pero lo dicho Lo que me parece un poco Extraño Es que no veamos por allá más gente Los iconos amarillos Vemos que son NPCs Pero no se ve nada más por ahí Misión cilla lista Por acá Noticias Vale Los días o mejoras Que podemos realizar aquí En las habilidades Vemos ahí para darle un puntito Pues mejoramela Nosotros suben estas monedas Y puntos de SP Ya que tenemos esta Solo tenemos habilidades bloqueadas Así que fuera de aquí Tú prosigue A recolectar Lo que no veo por ejemplo Es al nivel al que nos encontramos Veo aquí la barrita de experiencia Pero el nivel Ah el nivel es este de aquí Nivel 2 El que está dentro de La estrellita esta Hemos subido todo el nivel Con lo cual tenemos ahí Otro puntito más a repartir Venimos otra vez por acá Si queremos cambiar Ah vale A nivel 20 Se desbloquea la siguiente Este es el nivel 5 10 Y 15 Y pasivas 500 de vida Supongo que será Pero tampoco me deja usar Tenemos que usar Este puntito especial Que tenemos aquí abajo Pues nada Seguimos aquí Mejorando hasta entonces Mascotilla 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 no Montura De momento Tenemos que matar A muy poquitos enemigos Para completar la misión Ya necesitan ahí Ahí arriba Uno de dos Misión lista Venga Tú sigue solo De hecho quiero ver Si no le doy a nada Si me completa la misión No Si no le damos a nada O si Si no la sigue haciendo el solo Podemos dejarlo ahí Que avance tranquilamente Hasta donde llegue Interesante Si queremos estar afectados Podemos dejar ahí Que se mate el solito Lo que pasa es que Imagino que no le cambiara El equipamiento Y llegara a un punto En que Salvo que le modifiquemos Nosotros las cosas Romperá Por ejemplo Aquí esto que Nos dice que tenemos Esto completado Si no le damos a nada Te me cierras Solito Creo que no Creo que no No Al completar la misión Vemos como Si no le damos nosotros Ya no nos la completa Tenemos el otro puntito Más de habilidad No se que está haciendo Aquí ahora el amigo Esto sigue completando Ya casi subimos de nivel Completamos una misión más Y ya tenemos Otro nivelcillo más Vale Parece que están atacando El pueblo Y este vídeo Si que no me lo dejan saltar Otra vez Vale A matar aquí Tres tortuguitas Hay que mejorar Hay que darle el daño A aquel arcrito Que ya vemos Que le cuesta aún matarlos Un montón de disparos Para acabar con una mini tortuga Ahí Y lo que no veo tampoco Es que nos dropee nada Por ejemplo Aunque tampoco Hemos matado excesivamente Vale Mientras tú vas matando Por ahí Yo te doy aquí Otro puntito más Esto Nada De momento No hemos completado nada Casa Rivel 5 Nos dan 30.000 monedas Vale Eventos Que iremos completando Poco a poco Este estás Más por aquí Y parece que tenemos Para ponerle aquí Un puntito Estos Me dejas elegir La que yo quiera Esto tiene pinta De ser más de daño Críticos Podemos centrarnos Vamos a centrarnos En daño Molesta un poco El tema del idioma ¿No? Pero Mira Esto tiene pinta De ser velocidad Esto tiene que aumentar La curación La fuerza No Esto mira Tiene un escudo Imagino que sea defensa 3% Este tiene pinta De ser daño De mascota Vamos a centrarnos En estos dos De aquí Uno creo que es críticos Este tiene pinta De ser críticos Y este de daño No Este tiene pinta De velocidad De ataque Como somos arqueros Vamos a poner este Bueno Estos dos Ahí está Sigue ahí saltando Quería encontrarme Con más gente A ver si Sube aquí El tema del ping De momento Ni se inmuta Vamos a ver Es que Es un poquito Dentro pegado Para ser los primeros enemigos Que tenemos que matar Luego por aquí Quería ver si Vale Ahí estoy otro nivel Si podemos hacerle Alguna mejora De equipamientos Similares Ahora venimos Para este otro lado Este ya está al tope Ya no podemos mejorarlo más Y tenemos este huequito Desbloqueado Ya me lo ponen ahí A ver si ahora Con dos habilidades Por lo menos Ya empieza a limpiar Más rápido Vamos Vamos Doble disparo Yo pensaba que iba a atacar Cada flecha Le mandaría a un enemigo Parece que las dos flechas Se las manda Al mismo enemigo Aparte Vemos como Lo empuja Hacia atrás Esta está ya Completada Me gusta el tema De que va bastante fluido No me gusta Como dije El idioma 500 de experiencia Ahora ya casi Medio nivel Esto Otra vez Otro videocillo Completado Y a pasar Esto no se que sea Para crear pociones O algo ahí Uy Casi sube de nivel A matar aquí A cinco enemigos Ese por lo menos Se lo ha cargado rápido Luego quería ver Inventario Vemos ahí Equipamiento Este parece Que hay que Identificarlo De alguna forma Pero para poder Identificarlo Tenemos que comprar X objeto No tenemos ninguno Ni uno Ni otro Rango C 12-12 Guantes Bueno Los que tenemos Puestos también Son todos De rango C Todo el equipamiento Mira Mira ahí Hemos adquirido Un nuevo arco Por ejemplo Debería andar por aquí Pero vete tú a saber Cuáles Ah mira aquí Aquí lo tenemos Cinco mil monedas Uno de estos A ver Inventario Y este A ver si veo yo El pergamito Este Vale Este es con gemas Este entonces Ya nada Lo malo Casi seguro La habilidad que nos dan Al desbloquear con esto Pues va a ser peor Pero Vamos a indagar 179 Esto Entrégamelo Tú Cierateme Otro videcillo Por acá Vale Recupero el terrenito Y quería ver yo Para equipar esto Si me deja A ver a qué botón Tenemos que darle Vale Nos dan ahí otro arco más No dice que este es mejor Pero el que tenemos nosotros aquí Es todavía mejor Vale Y ahora si nos va A otro mapa A ver si me dan Dejado de una vez Cambiarle el equipamiento Que parece que le cuesta Para eso Quitamos la misión Así ya Podemos ir a nuestro aire Vemos ahí Como lo mejor El poder de ataque Y parece ser que Esta que hemos desbloqueado Ahora mismo Es peor Rango 679 Lo que no me muestra aquí 316 112 169 Y 316 Como vemos La que tenemos equipada Ahora mismo Es la mejor Si queremos uno de estos Vamos a ir aquí No, tú no eres Vamos aquí abajo Compramos Gemas no tenemos Así que no podemos Abrir ninguno de gemas No nos queda más remedio Que investigar con este Y me dicen ya Que este es mejor Ahora ya ¿Cuál es el botón de equipar? Ahí está Vale Y cerramos Luego por aquí Deberíamos tener Otro puntito más De habilidad Ahí lo mejoramos Aún más Otro Vemos en los puntitos Que tenemos Gemas y demás Y a seguir con las misiones Ahora ya Mata de tú Y en principio Yo esto Lo voy a ir dejando Por aquí Mira Un bosecillo Y parece ser que ahí Si que había alguien ya Alguien le estaba pegando No Cierrase ¿Dónde estás? No Tú no Focuseame Este de aquí Quiero que me focuses Al boss Eso es Mira Ahí vemos a otra personita Que le está pegando Al bosecillo ese Bueno Estamos varios Realmente Ahí vale Se me ha azuzcado Ha matado aquí De un golpe Cancela No contaba yo Con eso Todo se va a pegarle Estaré entonces Aquí pendiente De la vida Que me baja Que estaba muy sobrado Vemos ahí Tiene una burra de vida Tres millones y pico De vida Corre 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 Es que me da un golpe Y ya me mata En este momento Yo creo que no estamos capacitados Para acabar con él Y nada En principio Nada más Nos vemos Chavales